Hoy día gana CHI para que te viene y te dispare Póngale una base de doble tempo para que el niñito gane Para que el niñito gane cada vez que venga clavando las rimas Te puedo demostrar que pasa que tan muy muerto Cada vez que voy haciendo las palabras te das cuenta que el ritmo te desconcierto Porque voy clavando rimas de un modo muy elevado Mi hermano no me pasa por de ganar cuando yo pego la clavo Dejando todo ese tiro violado cada vez que el ritmo te va a dar cuenta que no me va a gustar ni el curado Yo, este problema...